Necesitamos el apoyo de todos ustedes para que nos acompañen a ver esta historia muy triste de esta niña de dos años. Es una niña especial que es muda y es ciega. Es una niña especial que necesita el apoyo de todos nosotros. Miremos el video y esta historia. Mi nombre es Cecilia Sánchez y yo cuido de la niña, ¿verdad? Porque pues la mamá no pudo cuidarla y la niña pues tengo cuatro meses de tenerla yo, ¿verdad? Yo lo que pido es ayuda para la niña, para su diario vivir, ¿verdad? Su diario vivir y pues Dios me lo va a bendecir, ¿verdad? Porque ella permanentemente está con sus medicamentos, tiene que tener su medicina permanentemente, vitaminas porque primero Dios y el Señor pues ella va a recuperar su vista, ¿verdad? Porque ella le pegó anemia y quizás por la anemia perdió la deficiencia de su vista pero la niña no le debe de fallar las vitaminas, ¿verdad? Y yo les pido una ofrenda a lo que tengan voluntad ustedes, ¿verdad? Para el diario vivir de la niña. Muchas bendiciones. Y este es el caso de la niña, Judical Paolancho. Mi nombre es Cecilia Sánchez. Buenas tardes a todos, buenos días en cualquier lugar donde vayan a ver este video. El motivo de hacer este video es para todas las personas que son seguidores de nosotros, que nos siguen en muchos países, miren este video y tal vez entre todos pues ponemos un granito de arena y le podemos ayudar a esta niña que solo tiene dos años. Ella se llama Dagne. Es una niña de dos años que vive allá en Judical Paolancho, en Honduras, en una aldea que se llama La Puzunca. Esta niña tiene una historia muy triste porque su madre la abandonó. Oiga muy bien. Su madre la abandonó, no la cuidaba, la tenía abandonada. Entonces una señora de nombre Cecilia Sánchez la agarró y se hizo cargo de ella. Aquí les voy a dejar un video para que ustedes vean donde Cecilia Sánchez, la que se hizo cargo de la niña, la niña está cuidándola y ella necesita ayuda de la gente, o sea, necesita apoyo en el sentido de ayuda económica porque la niña necesita leche, necesita jugos, vitaminas, medicamentos, la niña necesita una ayuda económica porque también se le complica con los pasajes, a veces no tiene dinero para llevarla a las terapias porque la niña depende de medicamentos, ella es una niña especial, es ciega, ella no mira, también es muda, no puede hablar, es ciega y es mudita, es una niña especial y con la ayuda de todos ustedes, cualquier persona que de buen corazón les voy a dejar el número de teléfono para que se contacten con la señora que está encargada de la niña, con Cecilia Sánchez. Su número de teléfono es 8861 7837, voy a repetir el número de teléfono, 8861 7837, 8861 7837, pueden contactarse con doña Cecilia Sánchez, también le voy a dejar por la parte de acá el perfil de Facebook de ella para que la contacten y cualquier ofrendita ofrendita será de agrado, no importa que es con lo que manden, no importa si es un lempira, dos lempiras, cinco lempiras, pues la verdad de grano en grano sería una gran ayuda para ella. Les voy a dejar un video para que ustedes vean el estado y la historia de la niña. Y gracias a todos ustedes, espero compartan este video, dejen su like, su comentario, para que más personas puedan ver este video. También queremos contactar a don Eduardo Maldonado, el gerente y propietario de HCH, un noticiero de los más vistos en Honduras, para que también se ponga en contacto con esta niña, para que podamos ayudarle, porque entre la fuerza, en la fuerza está la, entre más gente, hay más fuerza. También al periodista Lenín Maldonado, en el departamento de Comayagua, también, que se ponga en contacto con esta niña, y muchos periodistas de Honduras, como también nombramos a Julia Canales, una corresponsal también, periodista en el departamento de Comayagua, allá en Honduras. Y también, pues, gracias a todos ustedes, esperamos, compartan este video y podamos apoyar. Gracias, recuerda, recuerda que hoy por ti, hoy por mí, mañana por ti. Muchas gracias, aquí les dejo el video para que vean la historia, y espero esta niña, pues, pueda recuperar su vista, porque también ha presentado anemia, y es una situación muy difícil. Aquí les dejo el video, esperamos su apoyo, y muchas gracias. Mi nombre es Cecilia Sánchez, y yo cuido de la niña, ¿verdad?, porque, pues, la mamá no pudo cuidarla, y la niña, pues, tengo cuatro meses de tenerla yo. ¿Verdad? Yo lo que pido es ayuda para la niña, para su diario vivir, ¿verdad?, su diario vivir. Y, pues, Dios me le va a bendecir, ¿verdad?, para... porque ella permanentemente está con sus medicamentos, tiene que tener su medicina permanentemente, vitaminas, porque primero Dios y el Señor, pues, ella va a recuperar su vista, ¿verdad?, porque ella le pegó anemia, y quizás por la anemia, perdió la deficiencia de su vista, pero la niña no le debe desayar las vitaminas, ¿verdad? Y yo les pido una ofrenda a lo que tengan voluntad ustedes, ¿verdad?, para el diario vivir de la niña. Muchas bendiciones, y este es el caso de la niña, Judical Paolancho, mi nombre es Cecilia Sánchez.